Mi querida Nancy, hay que estar al pendiente porque nada más para ir cerrando, el que haya retirado Luis María Aguilar, lo he dicho ya en varias ocasiones, pero es importante poner el dedo en la llaga y perdón por ser cuchillito de palo. Pero el hecho de que Luis María Aguilar, el ministro, haya retirado su proyecto, que incluía destituir al presidente si no cumplía con un amparo para garantizarle otros 10 años a una magistrada, si recuerdo bien, del Tribunal de Justicia Administrativa, si recuerdo bien, puede volver a presentarse en otro momento. El hecho de que se haya retirado no significa que lo echaron a la basura o que lo, no sé, lo olvidarán. Y así como está el merequetengue político, casi puedo firmar que en algún momento buscarán pegarle al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque ahora se entiende con claridad luego de que analizamos contigo lo que publicas en este reportaje especial en la revista Contralínea. Estos personajes están ligados a una asociación civil cuyo presidente sí quiere ver en la cárcel al presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, definitivamente, Vicente, hay que estar muy atentos porque, como dices, el tema es que esto no es que se olvide el proyecto. El proyecto en algún momento se va a tener que presentar porque es, digamos, es un juicio abierto, ¿no? En este caso es un proyecto de sentencia sobre un juicio de amparo que fue atraído por la corte y que le tocó o él lo pidió a Luis María Aguilar. Y en algún momento va a tener que presentarlo porque, o sea, no, no, arbitrariamente los ministros, ministras no pueden decir este tema, pues ya no lo presento y lo guardo en la gaveta, como está haciendo con el otro de los 25 mil millones de pesos, pero lo está haciendo en el sentido no porque nunca se vaya a presentar este caso, sino porque está haciendo esta triquiñuela de patear el bote, patear el bote y hacerlo en algún momento en el que haya menos visibilidad o que tenga mejores condiciones de resolverlo, que es justamente en un momento donde ya haya concluido el gobierno del presidente López Obrador. Este tipo de decisiones no solo se toman en la corte, se toman en muchísimas otras áreas de ir pateando el bote, no, así los propios empresarios que deben impuestos se la pasan pateando el bote para decir, pues ya casi se va el presidente López Obrador, no, hay que aguantar otro poquito. Y eso significa que en algún momento lo va a presentar y aunque este personaje, como ya vimos en el otro caso de un, ese caso también es fiscal, se dio a conocer en la conferencia matutina por el procurador fiscal de la federación y decían que era el tío de Luis Cárdenas Palomino, beneficiario de un, de que se le quitara la posibilidad de pagar impuestos, lo cual traería en cascada otros amparos de otros empresarios, iba a ser muy perjudicial para el erario de la nación, si no recuerdo mal era Gustavo Cárdenas, el empresario, pues en ese caso, en este otro caso, ahí él cambió su proyecto, ¿no? pudiera ser el punto que ya muy visibilizado el tema cambiara su proyecto, pero el tema es por qué lo presentó bajo esos términos y que estaba dispuesto a llegar a ese momento. Entonces puede ser que llegue a ese momento en algún otro, en alguna otra fecha que no sea tan visible. Y recordar, Vicente, que esto de las fechas sí lo utilizan y lo utilizan con más frecuencia de lo que pensamos. En el tema del Fobaproa, que quizá la gente diga, bueno, pero eso fue hace mucho tiempo, lo presentaron un 12 de diciembre, precisamente aprovechando que muchos mexicanos, muchas mexicanas, que aunque no sean católicos creen en la Virgen de Guadalupe, estaban en la celebración de la Virgen de Guadalupe. Y más recientemente, ya en un caso que nos atañe aquí en Contralínea, hay que recordar que el INAI, cuando quiso imponernos una sanción, cuando quiso notificarnos que estábamos siendo parte de un juicio para favorecer a mexicanos contra la corrupción, la impunidad y que nunca más se conocieran estas facturas que les paga el gobierno de Estados Unidos, nos entregaron el papel, el requerimiento, un 15 de septiembre, en la tarde, cuando ya todos nos íbamos preparando para la fiesta y todo este rollo. Entonces, muy frecuentemente, es lo que quiero decir, se utilizan este tipo de fechas en las que estamos en otro tema, que estamos celebrando a la patria o estamos celebrando el Día de Muertos, o estamos celebrando a la Virgen de Guadalupe, o celebrando cualquier cosa. O que no se nos olvide que hasta el Mundial de Fútbol en ocasiones han utilizado los juegos de la selección, ¿no? Exactamente, tienes toda la razón, en muchos momentos que son de euforia nacional, cuando gana la selección, ahí nos meten las reformas estructurales, no olvidar todo lo que pasó. Creo que, y si recuerdo bien, fue la reforma educativa en tiempos de Peña Nieto, la que se movió mientras había un partido de la selección en el Mundial de Fútbol, si recuerdo bien, querida Nancy. Sí, yo también recuerdo que fue una reforma estructural, la verdad que no recuerdo si fue la educativa o fue la energética, pero era un tema que sí estaba muy efervescente, que la gente lo tenía muy presente, y que aprovechan este tipo de coyunturas con muchísima frecuencia, entonces hay que estar muy alertas, como tú bien dices, en el caso de los María Aguilar, a ver cuándo va a presentar este proyecto, y que por supuesto además, y también hay que decirlo Vicente, lo hacen de una forma muy discrecional, lo discuten en privado, lo presentan en privado, y a la hora de lo que nosotros podemos acceder, que es el video de estas sesiones de las salas, no discuten nada, o sea, solo dicen, ¿están de acuerdo con el proyecto 386-2023? Sí, ¿no? Lo que sigue. Y no te dicen, están votando por destituir a un presidente, ni más ni menos, o sea, no lo dicen, no lo discuten. En el caso de cuando retira este proyecto, no se da ninguna explicación, solo dicen, en el caso del ministro Luis María Aguilar, se retira su proyecto. Y ya, esa es toda la explicación que le dan al pueblo de México, la verdad es que es insultante cómo se maneja esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que urge una reforma al Poder Judicial de la Federación, que urge que sean los mexicanos los que elijan a los integrantes de este máximo tribunal, y si nos equivocamos, pues es nuestro error, y todos lo comprendemos como un error colectivo, pero que no siga siendo un poder que está al margen del pueblo de México, un poder que está al margen de la justicia, porque lo que menos se genera en la Corte es justicia, y de un poder capturado, básicamente, por un proyecto de nación contrario a los intereses colectivos. Eso ya no, Vicente, y aquí nada más recordar que el plan C es justamente tener mayoría calificada en Senado y en Cámara de Diputados para que sea el propio presidente de la República un mes antes de que acabe su gobierno el que encabece esta reforma profunda al Poder Judicial. No sabemos quién va a llegar a la presidencia de la República, pero lo que sí sabemos es que el presidente López Obrador no traicionaría en este tema al pueblo de México, y él sí presentaría una reforma de gran calado al Poder Judicial, que urge, totalmente urge, entonces es necesario el plan C que llegue a buen término. Así es, querida Nancy, cerremos invitando a esta audiencia diferente e inteligente de las mesas de investigación Contralínea Sin Censura TV para que respalden los esfuerzos desde la trinchera Contralínea. Te agradezco mucho, Vicente, estamos en www.contralínea.com.mx, además en nuestro programa de noticias de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Facebook y YouTube, y también nuestra mesa de contradebate lunes, miércoles y viernes a la una de la tarde también por Facebook y YouTube, donde nos encuentran como Contralínea. Además estamos en X, antes Twitter, en Instagram como Contralínea, en Spotify también, Apple Podcasts y iVox como Contralínea Audio. Los invitamos a que se suscriban a todas nuestras redes sociales, por supuesto que nos sigan en nuestros programas, y también en esta mesa de investigación de Contralínea Sin Censura de lunes a viernes a las 10. Claro que sí, te mando un abrazo, Nancy, que pases excelente noche y nos vemos mañana. Igualmente, Vicente, mañana estaremos ahí en el estudio para conversar otros temas. Ahí andaremos. Gracias, Nancy y Nancy Flores, corresponsal de la revista Contralínea en esta mesa de investigación. Y señoras y señores, se viene una conversación de tres vías, una mesa de maestros, de los que saben de los temas de seguridad, de los temas machuchones y a veces complicados. Así que avanzamos porque todos somos sin censura.